El clima de Marbella Tenía la oferta del príncipe Alfonso, fundador y primer propietario de ese hotel, para venir aquí para organizar comercialmente ese hotel que él había abierto un año antes, pero casi como una casa de invitados. Fue un sueño de encontrar eso, llegando del inverno de Europa aquí al sur de Europa con el...